Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro camino de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre The Catch de R1 a R5 hace como dos días he terminado de conseguir la lanza, gracias en este caso a nuestro amigo Tieso que nos ha permitido conseguir un último pez para conseguir esta arma y he querido hacer este video, me lo han exigido el día de ayer, yo pensé que no había tanto interés por este video pero que bueno que haya interés, chicos vamos a hablar un poquito de 5 cosas relevantes sobre esta lanza primero que nada chicos, vamos a empezar hablando sobre las dificultades de obtenerla perdón, por las diferencias del daño que tiene esta arma sobre otras vamos a hablar después de sus ventajas, vamos a hablar de la dificultad de obtenerlas vamos a hablar sobre la comparación con otras lanzas y vamos a hablar sobre qué personajes son los que mejor les va esta lanza con respecto a mi propia experiencia y lo que sé y he investigado en internet así que esos son los 5 puntos que vamos a ver el día de hoy si alguien quiere que veamos algún otro punto pues ya me lo puede decir ahí abajito en los comentarios en el stream no se olviden por favor de que la parte de aquí arriba chicos van a aparecer la meta del canal y obviamente aquellos que nos ayuden a conseguir esta meta pues vamos a tener un sorteo de 5 bendiciones siempre y cuando se complete la meta o sea que no hay un tiempo límite para completarla pero si hay un tiempo en el que debemos completar lo máximo que sería antes de que termine este año con lo cual serán 5 bendiciones lunar y a partir de ahí pues obviamente buscaremos otra nueva meta mucho mucho más grande no se les olvide también chicos si me quieren agregar para alguna revisión de personajes para alguna revisión de cuenta más que nada no de cuentas sino de personajes para ayudarlos a mejorar pues obviamente ahí tengo el UID para que me agreguen y en un futuro stream el día de hoy que a lo mejor salga este video en la noche estaremos haciendo revisión de por lo menos 8 personajes ¿vale? 8 personajes por cuenta si quiere que le revisemos después su cuenta pues bueno ya lo haremos como tal y repito digo revisión de cuenta cuando serían realmente revisión de personajes si necesita alguna ayuda, alguna información sobre qué es lo que necesitaría mejorar un personaje pues bueno aquí está igual abajo en la descripción del video ahí está la información para que usted busque guías está el Discord y están otras cosas que necesita usted para ir mejorando su cuenta si no recuerde que todos los días de 10 y media a 11 y media a 2 de la mañana aproximadamente estamos en línea todos los días exceptuando sábados y domingos los sábados a veces, los domingos a veces también así que para esos días no hay como tal un horario y en algunos casos pues de lunes a viernes no estamos pero siempre se avisa por el Discord ahí abajo toda la información donde también encontrará gente que le pueda ayudar para mejorar gente que le pueda ayudar para ver sus guías hay tres tipos de personas que se encargan de guías que hemos pedido permiso a las tres para que usted pueda usar esas guías de personaje y no necesite que esté nadie para informarle sino que simplemente se puede guiar y obtener el mejor personaje que usted lo desee y como usted lo quiera armar así que bueno ya que me he tardado 3 minutos hablando de esto vámonos al video bien chicos como primer punto a tener de la lanza que vamos a tratar va a ser la dificultad de obtener como tal esta lanza es una lanza chicos que si bien no es el arma más tope de todas si que da dos cosas importantes y que se tienen que tomar en cuenta por lo general en la gran mayoría de las lanzas que existen dentro del juego ya buscamos que tengan o probabilidad crítico o daño crítico como en su caso yo no tengo ninguna de ellas pero podemos observar algunas como las zonas de 5 estrellas que podemos encontrar en nuestro conjunto de archivos de armamento y podemos encontrar varias de estas y las podemos ordenar de acuerdo al tipo de arma que sean vale en mi caso aquí no nos va a mostrar algunas de ellas pero es bien sabido que por ejemplo la pude celestial sería otra versión que podríamos usar de la lanza de catch el halcón de jade si no me recuerdo daño crítico el báculo de joma podría ser otro que da daño crítico y da mucha más vida y obviamente pues la luz de cegadora que sería una de las mejores lanzas en este caso para aval vale una vez sabiendo lo de estas lanzas chicos quiero dejar en claro que lo que vamos a ver aquí en el vídeo es básicamente hablando sobre esta lanza y no quiere decir que sea la mejor del mundo la peor pues será simplemente vamos a analizar cuáles son sus ventajas y algunas cosas importantes volviendo al tema de que es lo más relevante de esta lanza es que no es una lanza que a priori parece que podremos obtener de manera fácil como otras armas pues realmente la idea de esto se da porque al hacer el evento pues básicamente dijiste encima bueno puedes pescar los peces y se acabó el problema el problema realmente dentro de esto es que no se puede pescar de manera tan sencilla las cañas que existen dentro del juego solamente se pueden obtener obviamente pescando y para que esto suceda tienes que ir estanque por estanque pescando los diferentes tipos de pescados cuáles son estos estanques pues lo que voy a poner en pantalla en un momento más si bien la gran mayoría de los estanques no es que sean difíciles de obtener y no sean que sean difíciles de farmear realmente la dificultad está en que todos estos lugares donde se ubican cada uno de ellos nos pide una lanza en exclusiva para la zona ya sea para Inazuma ya sea para la diube o ya sea para monster nos pedirán diferentes peces y obviamente no es necesario como tal conseguirlas todas para obtener pues la captura o la lanza que queremos pero si es relevante si queremos por lo menos obtenerla de manera más rápida estos peces con lo cual debemos de conocer pues todas estas ubicaciones una mejor una vez más volviendo a lo que es el juego ya una vez volviendo a juego vamos a determinar que realmente los peces que nos interesan son los peces ángel raime y los cuales solamente aproximadamente por cada tres días nos salen cinco con lo cual ya nos están obligando a que consigamos 6 que 5 serían por lo menos primero una primera vez para conseguir la captura tendríamos que esperar tres días con lo cual ya serían seis días para conseguirlo ya más son cuatro veces que hay que conseguir esta vasija por lo cual si salen cinco y son cuatro ya tres por cuatro son doce o sea que básicamente tendríamos que hacer un farmeo de aproximadamente 3 6 9 12 días para que lográramos conseguir la lanza captura y esto si nos va bien porque no siempre nos van a salir cinco peces de este tipo con lo cual hay que tomar en cuenta si realmente vale la pena que consigamos la lanza con todas sus mejoras claro evidentemente es lo más práctico y sabemos que se puede conseguir pues compartiendo con compañeros por ejemplo en mi caso yo he terminado lo que es la lanza ya puedo compartir estos peces con otras personas pero mientras tanto es muy difícil puesto que muchos queremos conseguir la lanza y siendo honestos yo no diría al mundo de alguien y quitarle sus peces siempre y cuando no haya conseguido totalmente esta lanza por lo cual considero que es una lanza a tomar en cuenta de que si hay que conseguirla a rango 5 de que si está la posibilidad de conseguirla y que mientras el evento dure y que parece ser que es un evento limitado y limitado pues usted podrá conseguir todos estos peces ya ni hablar de estos peces que te piden aproximadamente 10 por cada mejora y te pide también de estos peces que hoy que te pide una cantidad exuberante como son 20 y 20 con lo cual tendríamos que hacer por lo menos una captura en cada uno de los estanques que son como aproximadamente son 5 6 5 5 son 10 y 5 son aproximadamente 15 estanques que tendrías que hacer en la mañana y en la tarde para poder conseguir toda la gran cantidad de peces ya que estos peces que hoy al igual que los otros peces al igual que el remake no salen más que uno o dos por estanque y esos son en estanques seleccionados no salen en los 15 por lo cual es muy difícil y como ya dije aproximadamente te llevaría 12 a 15 días para lograr formearlo porque todos los estanques se rellenan cada tres días así que hay que tomar en cuenta si realmente la necesitamos para poder sacarla a su máximo potencial vale que es lo que vamos a demostrar el día de hoy si realmente vale la pena pero en el apartado donde lo vayamos a de otra pasemos al siguiente apartado bien como segundo punto chico hablaremos de las ventajas de la captura lanza primero que nada podemos denotar aquí en la parte de arriba con raiden porque es la referente a esta lanza y probablemente la que mayormente aquellos que tengamos a raiden estaremos usando de manera free to play ahora que si tú tienes el dinero y tienes la posibilidad de la suerte también porque esto también depende de la suerte y los gachapones puedes tirar por el arma de balcón lo cual liberaría esta lanza y la podrían usar otros personajes que más adelante podré darte una idea de cuáles podrían servirte si es que lo tienen o no ya en definitiva el hecho de que la lanza te dé recarga energía no es realmente lo más relevante realmente lo más relevante de esta lanza es que aumente el daño de la vida definitiva con lo cual ya está beneficiando al set con el cual mayormente se debería usar que es el emblema del destino pero esto quiere decir que no se puede usar con otro set inclusive podría llegar a quedar bien con el set del ritual de la nobleza porque éste también acuérdense que aumenta el daño de la definitiva vale son las dos variantes con la cual esta arma podría funcionar realmente lo más importante de esta lanza considero que aparte del daño es que te puede elevar un 6% la probabilidad crítico en nivel 1 y en los siguientes refinamientos veremos ahorita una tabla y posteriormente lo refinaré para que ustedes lo vean vamos a la tabla dicho lo anterior y estando aquí en la página de wikipedia obviamente con los datos ya de la lanza sabemos que la lanza pues al final va a tener un 45 de de recarga energía y va a tener 500 de daño lo cual hace una muy buena lanza de manera de free to play no es un daño cualquiera que se pueda notar realmente chicos lo que es relevante aquí es que de acuerdo a los refinamientos va ganando un 4% del daño la habilidad definitiva y va ganando un 1.5 aproximadamente cada vez que se refina contando al final en rango 5 el aumento sea de 32 por ciento del daño de la habilidad el 32 por ciento realmente es una tercera parte del 100 por ciento de lo que hace el daño la vida definitiva esto es un número para que usted me entienda que hacemos referencia si yo tengo un daño de 100 y le aumento 32 por ciento aproximadamente ese 100 estaré haciendo 3 y 132 por ciento de daño y como aditivo en rango 5 o en la refinación 5 porque eso significa la de refinación 5 nos estará regalando un 12 por ciento de probabilidad crítica volviendo a val si queremos como ejemplo la que yo te podemos decir claramente que de acuerdo a como yo la tengo formada mi bala aproximadamente estaría ganando un 12 por ciento lo cual haría que llegaría a un 70 y tanto por ciento un 12 por ciento sería aproximadamente un set 67 por ciento casi un 70 por ciento de problema crítica con lo cual me aumenta la probabilidad de que ganar casi cada tres golpes perdón cada cada golpe exactamente cada golpe y medio estaría haciendo un daño crítico de 110 lo cual me viene bastante bien y en el caso de val funcionaría muy bien e inclusive por ejemplo si yo logro poner de cach con esa probabilidad y se la pusiera o se la cambiara por ejemplo a mi rosaria que sabemos que es una rosaria para los que han estado en el canal la cual le falta un porcentaje y yo agarro y cambio esa arma por ésta obviamente perdería las habilidades de la favor news pero en su favor estaría yo ganando aquí solamente por ejemplo 6 por ciento y obviamente refinación 5 estaría ganando un 12 por ciento con lo cual pues esta probabilidad va a aumentar en el ulti de mi rosaria cuando yo la esté usando cuando tiene el último lo cual ya estaría mejorando esa prioridad que se estaba perdiendo ya es una de las ventajas de esta arma con lo cual recordemos que la mayoría de las armas se requieren o se usan no tanto porque sean buenas o malas usualmente se utilizan por este segundo atributo ya sea que tenga recarga de energía y hace que tenga como estatus más primordial que se busca que son los que hace más daño es daño crítico después prueba crítica y por lo general los estatus secundarios ya toman como recarga energía o ataque dependiendo eso se toma en cuenta esa importancia en un arma y posiblemente se toman pues los daños o habilidades que tengan en refinamiento y por lo cual esta arma la hace muy buena el que tenga estas habilidades y más cuando hablamos de cuando rock de que raiden depende mucho mucho de la definitiva ya y es donde tiene su mayor daño así como otros personajes así que vamos a continuar con el siguiente punto bien chicos una vez que ya analizamos de cash quiero compararla como el tercer punto quiero compararlas ya con otras lanzas ya y al final pues estaríamos dejando su refinamiento para que ustedes vean lo que hacen refinamiento 1 y lo que hacen refinamiento 5 cuál es la gran diferencia entre una y otra como podemos ver en el refinamiento 5 esta arma recordemos que es un arma free to play que se puede conseguir aunque sea en 15 días se puede conseguir pues obviamente farmeando peces y yendo a pescar es un poco tedioso sí pero bueno sería un 32 por ciento de daño y un 12 probabilidad crítico tomen en cuenta que esto es un arma de 5 estrellas que se puede conseguir sin necesidad de pagar nada ya en mi caso yo tengo también la lanza de favonius y puede hacer una comparativa de que la el arma de lanza favonius en nivel 5 o el refinamiento 5 los golpes críticos tienen un 100% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales esto lo que hace a diferencia de the catch es que la lanza de favonius nos va a favorecer a la hora de recoger partículas con lo cual vamos a recargar a nuestros personajes ya sea a la hora que hagamos rotaciones esas partículas blancas va a recoger la cualquier otro personaje y va a ser que recarga más rápida su definitiva y no así que haga más daño con lo cual en este caso si hablamos de la captura en comparación a la lanza de favonius ya estaríamos diciendo que la lanza de favonius lo que hace es mejorar el equipo y la lanza de la catch ciertamente mejora el personaje y ayuda a que éste obtenga un mayor daño con lo cual cada una va a una diferente liga ciertamente la estadística de recarga de energía las hace que las dos funcionen para recargar más rápido a un personaje y en ese sentido son iguales ahora si la comparamos con la púa celestial chicos la púa celestial más o menos da la misma cantidad de recarga de energía aún siendo 5 estrellas da un poquito menos de recarga de energía pero se ve beneficiada en el sentido de que esta arma va a aumentar la probabilidad de crítico un 8% con lo cual ya estaría más o menos compitiendo con la de catch pero ésta lo hace sin necesidad de ser específicamente para el útil la púa celestial lo hace directamente al personaje para cualquier efecto que haga este en el campo aumenta la velocidad de ataque algo que normalmente no se ve en ninguna lanza ya y es bastante relevante el aumento que hace que sería del 12% la velocidad de ataque que al parecer no es la gran cosa pero ya cuando la usa uno funciona muy bien y los daños para un personaje que sea dps y recarga pues viene muy bien desgraciadamente no hay como tal un personaje que se caracterice por hacer mucho dps que al mismo sea recarga precisamente porque los personajes que van siempre dps son los que van al frente y casi por lo general no llevan recarga de energía se prefiere usar en ellos armas que hagan o más daño crítico obtengan un arma de problema crítico obtengan un arma que les dé a más ataque etcétera vale por lo cual no es un arma que nos beneficie en este sentido la velocidad de ataque ni mucho menos porque realmente vamos a entrar y salir rápidamente adicionalmente los golpes de ataque normal y cargado tienen un 50 de probabilidad de activar una hoja de vacío que este es como un daño extra y obviamente al ser refinamiento 5 pues va a ser mucho mucho más daño pero aquí hay que tomar en cuenta que para conseguir una de estas que es de rango 5 puede costarte o va a costarte dinero o si tienes mucha suerte te puede salir en el banner pero que es muy raro que se consiga en el banner del personaje o menos que tú tires o quieras tirar en el banner de armas lo cual concibe que tú tengas que usar deseo que no podrá usar con otros personajes o definitivamente tengas que tirar dinero dentro del juego y por último si la comparamos con la luz delador que ya sabemos que es la máxima exponente hasta ahorita el día de hoy porque nos da 55 por ciento de recarga de energía y de catch solamente nos da 49 45 con lo cual está ganándonos por superioridad numérica de un 10 por ciento más de recarga de energía con lo cual desde ahí ya nos está partiendo el queso ya como tal y que obviamente su primer referente tomando en cuenta el número uno aumentará el ataque en un 28 por ciento de acuerdo a la cantidad de la energía que tengamos ya el ataque también puede aumentar como máximo en un 80 por ciento de esta manera perdón el trans usar la vida definitiva la recarga de energía aumenta un 30 por ciento con lo cual el arma está hecha para un soporte básicamente se atiró mi ulti hago más daño y encima recargo mi energía un 30 por ciento y obviamente sería un 50 por ciento si la refinamos a 5 pero tomen en cuenta siempre que estas armas como son de rango 5 son armas que a fuerza usted tendrá que meter algún dinero o de tirar algún deseo que usted pues a lo mejor no puede darse lujo porque quiere algún personaje en especial esto viéndolo desde el lado free to play si usted es una persona que tiene el dinero y puede darse el gusto pues también considero que es una mejor arma que de catch pero como siempre está la posibilidad de conseguir a de catch que es un arma que más o menos se nivela a esta arma y que pues bueno es una variante que no tendrá usted que meter ningún costo más que un esfuerzo de 12 12 días así que pasemos al siguiente punto bien chicos como el cuarto punto lo que voy a hablar de chicos básicamente es que voy a comparar el daño que hace de catch que quiero que vean que la tengo así equipada en nivel 1 cuál es el daño que hace de catch con refinamiento 1 y cuál es el daño que hace con refinamiento 2 haciendo referencia al daño de la definitiva y haciendo referencia a la probabilidad de crítico vale bien chicos tenemos al sujeto de pruebas aquí atrás como siempre en mi grande rey silicio que siempre nos permite jugar con él o abusar de él tenemos el arma recuerden la tenemos a 90 y tenemos pues obviamente a refinamiento 1 vamos a probar cómo funciona el ulti y el daño que puede hacerle a un personaje recuerden que esto puede variar de acuerdo al personaje que obviamente enfrentemos y de acuerdo a la combinación de elementos que tengamos en este caso no vamos a incluir ninguna combinación salvo la de raiden y vamos a ver qué tanto daño puede hacer de catch en rango 1 en rango número 5 vale vamos a activar todo y vamos a tirar la última nada más para ver qué tanto daño puede hacer como pueden ver hace un daño considerable 4.000 15.000 pero acá deja 4.000 3.000 etcétera baja la vida bastante rápido el rey hilichur vamos a quitarnos vamos a dejar que él deje recuperar y vamos a hacer las pruebas ahora sí con r5 nuevamente ahí tenemos al rey hilichur en la parte de atrás chicos nuevamente el arma refinamiento 1 para que vean que no hay algún abuso de poder vamos a refinar la ahora sí a nivel 5 ya vamos a obtener el refinamiento máximo para ver cuál es la diferencia y si realmente hay una diferencia considerable entre tenerla a r5 o hay que apurarnos a conseguirla a r5 o simplemente esperar con el tiempo conseguirla a r5 vale o dejar la r1 mientras conseguimos la r5 a ver yo ni siquiera lo ha visto así que me puede llevar una sorpresa y veremos que aquí la tenemos ya a rango máximo ahora sí vamos a hacer una comparación recuerden que esta lanza afecta como tal al ulti y no nos afecta en esta parte de proveedad a la proveedad crítico solamente se afecta cuando el ulti se activa vale ahora sí vamos a aplicar esto nuevamente como lo hicimos anteriormente vamos a activar el ulti y veamos qué tanto hace el daño diferencia como podemos ver casi prácticamente es casi el mismo daño 4.000 4.000 la otra sea 2.000 ahora hace 6.000 ese daño es un poquito el mismo y realmente no hay una diferencia como tal pero sí que esos mil extras que hacen los 5.000 de daño 4.000 o 6.000 que hizo hace un momento sí que se van a considerar un daño mayor en el caso de que vayamos a combinarlo con algún elemento como hidro como fuego al hacer explosiones y demás elementos que se puedan combinar con el personaje que tenga a the catch en uso así que chicos ese es todo por mi parte de la comparación de r5 a r1 recuerden que como tal a simple vista no parece un daño exorbitante pero si aumenta por ejemplo de 4.000 de 2.000 a 4.000 pasó de 4.000 a 6.000 de daño con lo cual estamos hablando de que es un daño bastante considerable a la hora de combinarse y exponenciar se con la combinación de otros elementos vamos al último apartado donde hablaremos un poquito de a quienes les puede beneficiar esta arma vale vamos a hablar un poquito de bien tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver de the catch o la capturadora y yo le digo la capturadora pero la captura no es porque la respuesta es nombre pero bueno personajes que probablemente puedan usar esta arma como tal podemos buscar personajes personajes de tipo lanza ya mandoble lanza los cuales puedan usar esta arma como tal personajes solamente sería hasta el día de hoy según raiden sean link rosaria porque aparece con lanza what the fuck benito what the fuck a ver porque está benito aquí what the fuck creo que se equivocaba el sistema vamos a borrar esto de nuevo y poner what the fuck porque sale benito aquí bueno no importa y sabes por qué los tengo a permilla y hace porque es lo que hace porque es ya me ha trolleado benito ahí ha de ser porque como son los que tengo en el equipo me lo está poniendo vale ok bien ahora sí ya no sale entonces personajes que probablemente puedan usar lanza porque pueden ir como soporte rosaria como ya la hemos visto y se lo he mencionado en principio rosaria uno de los personajes que ayudan muchísimo a eula y esa lanza le puede dar un plus de hacer solamente daño recuerden que esta lanza se enfoca más en el daño en la última probabilidad de ésta con lo cual esa lanza beneficiaría para que rosaria haga más daño en una composición donde apoya mucha eula ua otro personaje ya sea una composición de crío o ya sea una composición de invertido de daño invertido como lo son crío y fuego no recuerdo cómo funciona exactamente esa pero más o menos en la idea vale no considero que deba llevarlo ajustado a pesar de que el último ajustado es muy bueno puesto que es gustado lo que necesita realmente es vida con lo cual la recarga de energía no es que le venga mal pero tampoco es que la necesite puesto que ella recarga bastante bien la energía en el caso de xiao no sabría decirles exactamente porque creo que ya lo que pide realmente es un 70 por ciento energía y creo que tengo entendido que él puede ir con otro anemo y su recarga de energía es muy rápida por lo que he probado del personaje aunque es poco no veo que lo beneficie como tal esta arma porque le pasa algo más o menos similar ajustado él necesita descargar lo que es más rápido de daño y no realmente recargar la definitiva lo cual hacer la definitiva le descargaría su vida más rápido y al pasar esto pues obviamente va a sufrir el personaje en el caso de songly nuevamente no lo tengo como tal pero supongo que songly tendrá su habilidad bastante rápido si lo hacemos como el ejemplo miren aquí no necesita recarga de energía como un personaje 40 le pasa algo similar a lo de diluc con lo cual yo no le pondría recarga de energía porque ya de por sí acompañado a los personajes recarga muy rápido y por lo cual no considero que sea un arma que sea tan buena con él salvo que vayas a ataque pero no considero que deba llevarle solamente en el caso de que quieras que tenga su último y rápido se le pondría solamente de cats y en los artefactos pues obviamente le quitaría toda la recarga de energía haciendo nada más de cats la única que lo lleve y por otro lado tenemos al exponente que todo el mundo quiere y que en mi caso yo la tengo olvidada no la uso porque realmente el personaje me da igual ya no es porque sea malo etcétera sino porque es un personaje que no me da la atención pero sí que es un personaje que mucha gente valora inclusive la comunidad la considera como la mejor dps de fuego o despido pues bueno aquí tenemos a shangling la cual normalmente o yo la usaría para llegar tirar algo va a tirar el pironado y al bye bye nos vemos con lo cual el pironado como se quede en el campo y obviamente se ve beneficiado de la habilidad de benito pues obviamente esta lanza le vendría muy bien para hacer o incrementar su daño de su habilidad definitiva por lo cual estos serían los exponentes a personajes para usar de cats a un futuro probablemente la u se toma no sabemos todavía el día de hoy cuánto pide de recarga toma en su habilidad puesto que todavía no sabemos más información de él y a futuro pues probablemente vengan otros personajes vale la pena por último tener a the catch si considero que si vale la pena conseguir la lanza de la captura hemos visto que está bastante bien e interesante como tal el arma y beneficia a por lo menos tres personajes considero son relevantes para hacer soporte la según raiden pero si no la tienen a la según raiden pues ya sea rosaria o el mayor exponente para usarla sería shangling obviamente hay otras opciones para sangre pero bueno es lo que hay y es lo que se puede hacer el día de hoy con the catch así que chicos el día de hoy yo paso a despedirme aquí les dejo un poquito de ahí para que se diviertan viendo a la esta hermosa preciosa según raiden si les ha gustado el vídeo chicos compartan comenten suscríbanse y déjenme dar una cajita los comentarios si les gustaría que hablar yo un poquito más de esta lanza con respecto a otras armas o si se me faltó algún apartado y muchísimas gracias por haber visto el vídeo yo soy vivir me despido y nos vemos hasta la próxima bye